Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Pleno de la Suprema Corte con el procedimiento para integrar cinco ternas de candidatos a magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las ternas serán propuestas al Senado para que sea ese órgano legislativo el que elija a las cinco personas que ocupen el cargo de marzo de 2019 a marzo de 2028. El acuerdo establece las fechas para entregar documentos certificados y un ensayo en la materia. Luego el Pleno de la Corte elaborará una lista de los aspirantes que reúna los requisitos correspondientes. Cada ministro seleccionará hasta 30 candidatos que conforme a su criterio cuenten con los méritos curriculares y el perfil acorde con las funciones de magistrado de la sala regional. Entonces será elaborada la lista con los candidatos seleccionados en la sesión. Posteriormente los candidatos comparecerán en sesión pública. Los ministros les formularán preguntas especializadas en temas electorales. Concluida la fase de comparecencias, cada ministro elegirá 15 candidatos que conforme a su criterio cuenten con mayores aptitudes y el perfil adecuado para desempeñar el cargo. Entre ellos elegirán a los 15 candidatos que integrarán las ternas respectivas en sesión pública solemne. Posterior a propuesta del ministro presidente, el Pleno aprobará las cinco ternas que propondrán al Senado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!